Ya no quería nada Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones y besos de amores Y no quedaran dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día No me quedaba nada Más que una onda herida Que no cicatrizaba y fumaba mi razón Pero escuché el sonido Del cielo que se abría Y tú aparecías Y así mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita Oh, muda de cerca Y así me visitas Y no quedaran dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche conmigo bonita Y quédate mañana todo el día Desde esa noche Eres mía, mi amor Siempre serás mi bonita, mi amor Para nadie es un secreto Pasa la noche conmigo bonita Pasa la noche conmigo bonita Pasa la noche conmigo bonita Pasa la noche conmigo bonita